¿Qué tal Eduardo? Muy buenas tardes. Estamos aquí en la UFI de Avellaneda, donde está declarando ya Tito Rey de Reyes. Estamos hablando de Alberto Amadeo Ponte, este hombre, ingeniero agrónomo de 58 años, como hacía referencia recién Gabriel, que fue detenido en horas de la madrugada, cuando los efectivos de la policía de la ciudad, junto a otros miembros de seguridad, también llegaron a su departamento de la calle Mendoza, al 3000 en el barrio de Belgrano. Y además de detener a esta persona, se llevaron tres celulares y una computadora, que podrían ser importantes para la investigación, por los contactos, sobre todo con estos jóvenes que declararon en Cámara Gesser la semana pasada y que lo habían mencionado. Por eso es que ahora está prestando declaración este hombre ante la fiscal Garibaldi, está dando detalles sobre este tema, y por supuesto lo más importante saber es si efectivamente cuenta algo sobre las preguntas que le está haciendo Garibaldi en relación a lo que tiene que ver con los abusos en las inferiores de Independiente. Va a haber novedades, Eduardo, según trascendió aquí en este edificio de la unidad fiscal 4 de Avellaneda, la semana que viene. ¿Por qué? Porque los investigadores están buscando relaciones entre los que están detenidos con algunos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino. Esto es un dato muy importante, serían dirigentes de segunda o tercera línea, pero que habrían tenido conocimiento sobre lo que estaba sucediendo en algunos clubes, como por ejemplo en Independiente con estos chicos. Y además, algunas situaciones que se van a vivir también la semana próxima, como por ejemplo las pericias de los teléfonos celulares, de 60 teléfonos celulares de estos jóvenes, y por supuesto vamos a ver, a conocer a quienes iban destinados esos llamados, esos contactos que tenían en estos 60 teléfonos celulares, y por supuesto pueden caer más nombres en esta investigación tan trascendente. Y lo demás es lo que recién contaba Gabriel, las fotos y los videos que finalmente se pudieron sacar del teléfono del árbitro Martín Bustos. Todo eso ya está en manos de la fiscal Garibaldi, y por supuesto ha servido mucho en las últimas horas para la investigación, Eduardo. Bueno, muy bien.